En un golpe devastador y contundente, misiles Iskander lanzados por las fuerzas rusas arrasaron el centro de mando de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en Kriboi-Roch. La precisión letal de los misiles convirtió la estructura en escombros, dejando tras de sí un paisaje desolador de destrucción total, lo que una vez fue un centro neurálgico de operaciones estratégicas, quedó reducido a fragmentos humientes. Misiles Iskander destruyeron el centro de mando de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en Kriboi-Roch, como resultado de un ataque con misiles del complejo ruso Iskander-M. El centro de mando de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en Kriboi-Roch fue destruido, así lo informaron fuentes oficiales del Ministerio de Defensa ruso. El ataque con misiles se llevó a cabo con coordenadas reconocidas con precisión, lo que permitió lograr la destrucción completa del objetivo, según un comunicado del departamento militar ruso. Esta operación fue cuidadosamente planificada y llevada a cabo teniendo en cuenta todos los datos de inteligencia, lo que minimizó los riesgos para la población civil y redujo a cero la posibilidad de errores. El centro de mando de las fuerzas ucranianas en Kriboi-Roch se utilizó para coordinar las actividades de reconocimiento y sabotaje en el territorio adyacente a la línea de contacto con las tropas rusas. La destrucción de esta instalación, según el ejército ruso, debilitará significativamente las capacidades de la inteligencia ucraniana y reducirá la eficacia de sus operaciones. La magnitud del ataque no solo significó la aniquilación del centro de inteligencia, sino también un golpe crítico a las capacidades defensivas y de coordinación de Ucrania. En medio de un conflicto imparable, la Cancillería rusa califica de nulo el acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania. La portavoz de la Cancillería rusa María Zajarova restó todo tipo de valor al nuevo acuerdo de seguridad que Estados Unidos y Ucrania suscribieron al margen de la cumbre del G7 en Bari, Italia. Dicho acuerdo, al igual que otros similares que Ucrania firmó anteriormente con varios países miembros de la OTAN, no son más que papeles triviales para Zajarova. Hasta un comunicado de prensa tiene mayor importancia, son acuerdos sin contenido ni valor legal, sentenció la portavoz de exteriores. Aparentemente apoyan al régimen de Kiev a nivel político y hasta geopolítico, y están dispuestos a firmar acuerdos, pero en el fondo se quitan toda responsabilidad legal por el futuro de Ucrania, alegó Zajarova. Mediante el acuerdo, que cubre un periodo de 10 años, Estados Unidos se compromete a proporcionar asistencia militar, entrenamiento y material de defensa a las fuerzas armadas de Ucrania, así como promover el intercambio de inteligencia, realizar ejercicios conjuntos y cooperar con este país en la producción de armas y equipo militar. Zajarova opinó que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky necesita esos acuerdos para demostrar a los conciudadanos que quedan en Ucrania y a los que no ha enviado aún al matadero que la comunidad internacional está de su lado supuestamente. Entre otras cosas pienso que lo necesitan para presentarse en la llamada conferencia de Suiza, con propuestas que también son cuasi legales, agregó. Como se sabe, el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmaron un acuerdo de seguridad, enviando lo que describieron como un mensaje de oposición unificada al presidente ruso Vladimir Putin. No puede esperar a que nos vayamos, dijo Biden, no puede dividirnos. Zelensky dijo que el acuerdo demostraba la credibilidad del apoyo estadounidense a la independencia ucraniana. Borrell revela la verdadera razón por la que la Unión Europea apoya a Ucrania. El alto dirigente comunitario precisó que no se trata de simple generosidad ni de amor al pueblo ucraniano. La Unión Europea apoya a Ucrania no por amor a su pueblo, sino por corresponder esa política a los intereses europeos, declaró Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. No se trata solo de generosidad, no es una cuestión de apoyar a Ucrania porque amamos al pueblo ucraniano, es por nuestro propio interés, también redunda en interés de Estados Unidos como actor global, alguien que tiene que ser percibido como un socio fiable, un proveedor de seguridad para sus aliados, dijo en declaraciones a CNN. Por lo tanto, señaló, Occidente no puede permitir que Rusia gane, de lo contrario, los intereses estadounidenses y europeos se verán muy perjudicados, acentuó. La Unión Europea y Estados Unidos han estado apoyando a Ucrania con armas y financiación desde el principio de su conflicto bélico con Rusia. Moscú ha declarado reiteradamente que el apoyo occidental a Kiev no cambiará la situación sobre el campo de batalla y solo prolongará el conflicto, al tiempo que considera como objetivo legítimo cualquier entrega de respaldo militar al régimen ucraniano. A su vez, Borrell calificó de utópica la idea de un ejército común europeo, desintegrar los ejércitos nacionales a favor de la creación de una fuerza militar común europea es una idea no viable, según declaró Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Es utópico creer que vamos a cancelar los 27 ejércitos para crear uno solo. Lo que tenemos que hacer es ser más realistas y hacer que lo que tenemos funcione mejor en conjunto, dijo en declaraciones a CNN, abogando por una mayor interoperabilidad de las fuerzas militares y de las industrias de defensa europeas. China informa que desbarató el intento de espionaje de la agencia británica MI6. El Ministerio de Seguridad Nacional de China informó que desbarató un intento de espionaje emprendido por el Servicio de Inteligencia Secreto MI6 del Reino Unido. De acuerdo con las autoridades chinas, el MI6 contrató a un sujeto apellidado Wang y su esposa de apellido Su, ambos identificados como funcionarios del gobierno, para obtener información para los británicos. El MI6 proporcionó a Wang entrenamiento profesional como espía, ordenándole que regresara a casa y recopilar información de inteligencia importante relacionada con China, informó el Ministerio, de acuerdo con información citada por el diario Financial Times. De acuerdo con el ministro chino, Wang solicitó en 2015 participar en un programa de intercambio entre su país y el Reino Unido para estudiar en el extranjero.